Yo soy un poro escuchando música y un corazón Tranquilo, tranquilo El Gragas rola W, capaz que se tira ahora Yo estoy con el carto acá Gragas, Gragas, Gragas No te pude ultiar, no te pude ultiar Nice, voy a flashear hacia adelante Dale, te sigo, te sigo Se murio, buena Si le puedo flashear a la camin Dale Buena Buena gente Hacemos el carto? Puedo meter los minions a Dain Tengo ulti por la ayuda Dale Uy, tendia roll Termina roll, termina roll Alto juego Rude Buen juego Aqueroso, hay pena Para mañana en KG y se acaba el mundo Es maite ahora Voy a tratar de sacar al boss Ulteo, termino, termino Terminalo, terminalo Voy a flanquear yo, voy a flanquear Voy a flanquear si estas peleando Estoy por atras, estoy por atras Entra ahi, levanta todos No veo nada Yo sigo nomas, estoy muy fuerte Guarda, guarda, guarda Con cuidado, tengo combo en 5 Tenemos Baron Buenas, buenas No, yo estoy peleando Yo voy a pelear Yo estoy peleando, yo voy a pelear No me matan, mira, no me pegan Estoy aca en el Lord No, estoy en Swain yo No tiene mana el Swain, sigue, sigue, sigue Les doy vision ahi Yo puedo agarrar aca Ok, los puedo chasear con el Talon Si, si, tira Yo voy medio No va para hacerlo, no va para hacerlo Yo estoy metido, porque no Ok, dale, terminemoslo Lo termino, lo termino La Camille se tiro, la Camille se tiro Intentemos salir, intentemos salir Yo estoy peleando, estoy peleando La Camille está en 1, la Camille está en 1 Te ultio a Larry, te ultio a Larry Mato a todos, los mato a todos, venga, venga, venga Dale, dale, para adelante Bien, bien, bien Bueno, buenisio Juego de mierda, 4 veces Mira la W de top, la W de top Ah, también, también Yo estoy abriendo medio Yo salgo, yo salgo Yo salgo, yo salgo Me están elitando, pelee, pelee PELÉ, PELE, PELE ASTUINE, ASTUINE Carvan, 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 Carvan Atrás, Carvan acá Vamos a salir aí Galio, 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 Galio Todos de vuelta al Galio, todos de vuelta al Galio Porfa, truco una hora No sé si ahora, flasheo, chasenlo Mid 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 Dale, yo puse a top Nice, beat 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 Entra a top, ganamos el I.M.K. Gatti te pega bot, o puede ir bot? Corre a bot, corre a bot, vamos a abrir top Tiro, tiro Starr eh El Graz esta haciendo red eh Vamos, tiramos a red, tiramos a red Le tiro Pilar, le tiro Pilar No tiene Shell, no tiene Shell Cuidado, tengo cuidado Ya sugo, ya sugo, ya sugo Tire Torre, Tire Torre Ta el Kenner, ta el Kenner Ay buga que malo que so Broder Sigan, sigan, Kenner Ya sugo, ya sugo, sigan ya sugo Sigan ya sugo Sigan ya sugo, sigan ya sugo Vamos al gole, morgana 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 A tu casa Bien chicos, buena way se lea ¿La colapsamos? ¿La peleamos? Si, 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 pelea, pelea Morgana se impulsa Que no la vote, que no la vote Mundo, Mundo, Mundo Morgana sin flash Morgana sin flash PLEO, 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 MIRA AL LADO, MIRA AL LADO, MIRA AL LADO, A CERRA RAVAN, ES, ESTAS ISQUIERDA, 100% SEGURO, A VER, PARA SI NO, ESTÁ TROLEANDO NO LO MIREN, NO LO MIREN NO, VOS ORAJOSA NO SE, ME OLVIDO, ES QUE ME OLVIDO LAS COSAS COMO TE USE A LA CAMARA NO, 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 ESTO SALE MICCHECK CAPOCHO YA NO LE CREO A ESTA BASURA, NO LE CREO EN, NO, NO LE CREO EN, NO YA, NI LOS, NI DÍAS QUE CUMPLO, ME SÉY QUERÉ QUE ME SEPAS A DIZQUIERDA A DERECHA NI LOS DÍAS QUE CUMPLO AVER, CUANDO ESTÁY DE CUMPLO ANO? QUE SE YO ME ESTAS TROLLEANDO?